Ella, la reina de las ensaladas, la ensalada rusa con papas, zanahorias, arvejas, mayonesa y el ingrediente de mi familia especial son los picles. Así que ya comencemos a hacerla. Vamos a pelar 4 zanahorias grandes y las vamos a cortar en cubos parejos. Vas a llenar una olla con abundante agua y vamos a comenzar por hervir las zanahorias porque tardan más tiempo que la papa. Siempre se comienza desde agua fría. Le vas a agregar un puñado de sal gruesa y un chorro de vinagre. El vinagre va a hacer que la zanahoria y la papa no se deshagan en la cocción. Mientras se está cocinando la zanahoria vamos a pelar y cortar 5 papas en cubos parejos. Los vas a reservar en agua mientras se cocina la zanahoria. Tiene que estar la zanahoria blanda cuando vas a agregar la papa. Vas a cocinar hasta que la papa quede blandita y no se deshaga. Las vas a escurrir bien, las dejas enfriar y las llevas a la heladera hasta que estén bien frías. Ahora vamos a comenzar a armar la ensalada rusa. Ahora vamos a salpimentar las papas y las zanahorias. Le vas a agregar los picles. Esencial los picles en la ensalada rusa. Aunque no lo creas quedan deliciosos. Vas a agregar arvejas y aceitunas. Le agregué una cucharada de mostaza y 200 gramos más o menos de mayonesa. Y ahora mezclar todos los ingredientes. Tiene que quedar todo muy bien integrado. Ahora colocas toda la mezcla en la recipiente donde lo vas a presentar. Le pones mayonesa y le vamos a agregar huevo duro. El huevo duro va a hacer que la mayonesa no se ponga amarilla. Y ahora la vas a decorar con lo que más te guste. Yo usé tomates cherry, aceitunas, zanahoria, huevo, perejil. Acá armé unas florcitas. Vos podés hacer la decoración que quieras. Todos los ingredientes y cantidades te los voy a dejar en la descripción de este video. ¿Vos te animás a ponerle picles a tu ensalada rusa? Si llegaste hasta acá viendo este video, dejame la palabra picles. Si te animás a ponérselos en tu próxima ensalada rusa.